¿Sabes cuál es el bioma más difícil de la historia de Minecraft? Me refiero en dificultad para sobrevivir, estoy hablando de un desierto y no uno cualquiera, el Ice Desert. El Ice Desert era un bioma que existía en el código hasta la pre-release de la 1.8. En este bioma literalmente no había nada, solo nieve y arena por todas partes, haciendo la supervivencia casi imposible. No se generaba ningún animal ni nada de madera y encima era enorme, aparecer aquí sería horrible. Este bioma nunca fue añadido al juego vanilla y debido a su dificultad en la pre-release de la 1.8 lo eliminaron para siempre. ¡Suscríbete para más!